Bien, yo quería agradecer a Marisa que de nuevo está aquí y digo de nuevo porque ha estado varias veces yo creo que ya en Cobra y para mí es un honor que esté aquí es un honor que voy a dejar la presentación del libro Les quería contar que varias veces he comentado y he contado una escena que cada vez que lo conté me pone los pelos de punta y es cuando nos narró en una de estas reuniones cómo ayuda a que bebés que nacieron por cesárea puedan superar el trauma que esto les dejó y también con la madre. Ella es mi heredera, es la comandrona que va detrás de mí. Ya veis que hago el patrón. Bueno, mira, yo os quiero presentar el libro del arte del pacto que mi maestra, Gario Fontanínez, dejó así y falleció. No lo pudo llegar a presentar a la editorial. De hecho, estábamos buscando editorial cuando sucedió y entonces iba a ser así con esta portada que se la pintó una pintora buena, la Isabel Sanz, a la que también asistimos en su pacto. Y bueno, luego la editorial que la tuve, gracias también a Luis, porque cuando hablé de lo de las cesáreas me dijo, bueno, ¿cómo lo arreglamos? Y dije, no, yo no voy a cobrar nada, pero te voy a pedir un favor y es que me presentes a un editor para el libro de Gaby. Entonces, me puso en contacto con Juli Pérez de Jordi, la obelisco, le encantó y lo publicó. Pero, yendo muy rápido, tardó un año, desde que falleció Gaby, que fue el 16 de febrero de 2010 y lo publicamos ya en el 2011. Entonces, lo que hicimos es poner esta imagen, que era más vendible, que es de un bebé que se llama Nahí, hijo de madre vasca y padre catalán, y que tenía 20 minutos de vida en este momento. No tenía cap del papo, si no, no hubiese sido lo que hubiese hecho. Gaby, que he traído un USB, pero como no es que le he encontrado en internet, es que quiero que la conozcáis, porque es que es... No sé, ¿por qué es que le da allí? Sí, sí. No sé qué he feito, es que es un boso. Tornos de casa. 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 No, 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 no es pares de la cuenta. Bueno, pues como esta que hubo dos años, esta me encanta. Esta era más joven que la otra cosa que os he enseñado. Era en un curso que era mi primera vez que yo me la maté en público. En el año, creo que era 82, en Madrid. Y ella me apoyó mucho. Ella me parió como comadrona. Entonces yo le llamo mi madre, mi madre profesional. Y a veces las personas me dicen, ah, ¿era tu mamá? ¿También era comadrona tu mamá? Le dije, no. La que me parió, no. La que me parió como comadrona. Porque ella es la que, después que yo ya había parido en casa y era comadrona de hospital y era su jefa. Y ella se me decía, aquí vengo con la jefa. Y yo decía, no me digas esto. Pues era, ella me introdujo en los partos de casa. Y entonces, pues, bueno, yo he nacido en casa, he parido en casa y asisto en casa. Gracias a ella. Porque asistir en casa, te han preparado en la facultad con tanto miedo. Todas las mujeres tienen que sacar, todos los bebés tienen que morir, todos los... Que no puedes. Y es algo tan fisiológico, tan natural, tan... que no cabe en ningún sitio, tan magnífico. Que como ya lo define, es agradable. Entonces, yo ya no lo entiendo de otra manera. Siempre he dicho que nacer y morir debe ser en casa. Y no atiendo a razones. Siempre que sea fisiológico, ahí es. Y ahora siempre estando respirando. Qué pena. Pero... Es porque las mujeres están muy engañadas. Nos han metido... El miedo que tienen los profesionales que vienen movido, no desde el miedo solo, sino también desde un negocio, un montaje económico, hace que a las mujeres les vendan el miedo, sobre todo cuando van acompañadas de su pareja, que al no tener las hormonas, porque él no va a parir, entonces le dicen, tú para tu mujer quieres lo mejor no quieres que le pase nada. Y el otro se pone a temblar y dice, sí, sí, que hago lo que sea. O tal. O tal. Tranquilamente. Entonces, hay un número muy importante de todos estos bebés que van a nacer por la vía de emergencia, por el cesáneo. Cuando es necesario, yo quiero el mejor que todos. Pero cuando es innecesario, ¿para qué? Entonces, alguien en ese libro no pretende enseñar nada. Pero os aseguro que cuando lo hayáis leído, os lo recomiendo sobre todo a las embarazadas, que veréis que sabéis un montón de cosas, porque en realidad ya las sabíais. Ella solo hizo cómo encontrar este nexo de lo que tenemos tan oculto dentro de cada uno de nosotros. Somos mujeres, tenemos útero, entonces no es nada extraordinario que nosotras tengamos a los hijos. Extraordinario sería si lo tuviéramos hombres. A ver por dónde, cómo, pero nosotras tenemos todo. Ahora, lo que es extraordinario es que creamos un ser humano en nueve meses. De una célula ponemos otra célula, sepunda las células y vamos, el Big Bang, ¿no? ¿Cuánto duró? Y nosotros en nueve meses ponemos un bebé al mundo, que es la luz. No damos nosotros luz. La madre cuando pare, que se dice, da la luz, es da la luz. La luz es el bebé y realmente ilumina el camino. El bebé te enseña, es un maestro cuando lo hace. Y cuando va aprendiendo, sobre todo si tiene hermanos mayores, se va convirtiendo en catedrático. Muy pronto, además. Ellos tienen un espacio pequeño para analizar y entonces se recomienda, ¿no? Darle todo este amor y toda esta dedicación a este bebé. Porque de los primeros años de vida, de la primera hora, del primer mes, del primer año, el uno siempre en el bebé, es tan importante que depende de toda su vida. Entonces, va narrando, ¿no? Es así, es un aspecto muy cósmico. Las primeras 24 horas del bebé o las primeras 48, tan importantes, ¿no? Cuando un bebé llora por qué ponerlo como si fuese un soldadito que acaba en la acera. No, ahora no te toca esto. No, ahora no tienes derecho a lo otro. Ahora es tu hora de dormir. Yo pienso, si a mí me hacen dormir cuando no tengo suelo en esas filia, ¿por qué voy a enfermo con el bebé? O cuando le dicen a una mamá, es que el bebé duerme conmigo y dice, ah, pero tú estás loca, lo mal acostumbras. O peor aún, la palabra, lo malcrias. Porque criar mal es regatearle cuidados necesarios a un bebé. Es muy grande esta palabra. No se malcria por darle mucho amor y mucho calor. Entonces el bebé, imaginaros, ya no el recién nacido, que todavía más. Incluso este bebé. Él te mira y puede pensar, pero como mi papá con lo grandote que es, si necesito dormir con mi mamá y yo tan pequeñito, ¿no? Esto es lo que él no tiene. ¿Cómo se lo explicamos? ¿Cierto o no? El bebé le gusta de su madre, sobre todo el olor. Pensad que la última vez que mi hijo, que ahora tiene 34 años, me dijo, quiero dormir contigo para olerte. No para... No. Dice, no, no, no es el complejo de tipo, mamá. Es para olerte. Y un día que yo estaba sola, me dijo, ay, me dejas dormir contigo. Digo, hijo mío, tienes 16 años. Ponte pijama, ¿eh? No pasa que nos pase algo y piense en lo que no es. Y dice, y él se ría, es el olor, es el olor de verdad, ¿eh? Y, bueno, pues todo pasa, ¿ves? Ya nunca más me lo he tenido. Pues luego su novia y luego su mujer. Y está encantado. O sea, no son madreros estos niños que de pequeñitos los tenemos mucho con nosotras. Es al revés. Les damos la fortaleza y la autosuficiencia para sentir su yo. Entonces ellos, seguros de sí mismos, a los 18 años se van, si es que esto todo son ventajas. Si no los tienes esto, hasta que son muy mayores en casa, porque no se atreven, tienen miedo, ¿eh? En cambio a los niños que de pequeños les das mucho, luego ellos tienen tanto bagaje, tanta seguridad que se van. Entonces ella también dentro de este libro, pues os da unas recetitas naturales de que si tiene una negañita, que si tiene un mal de pancha, que si tiene... Entonces da recetas todo natural, ¿no? Para que lo podáis hacer, lo tengáis en casa. Porque las madres de hoy en día, como os meten tanto miedo, ¿eh? Nace un bebé en el hospital. La palabra de la autosuficiencia, a ver si es sordo. Y tú ves que el bebé, cuando yo entro en la casa, que voy, hola, ¿cómo va todo? Y el bebé hace así, digo, mira, el sordo, ¿eh? Y ya reconoce mi voz. Entonces, fíjate, la de la madre, ¿no? Entonces digo, un zin, zin, ¿no? Un sonal, un sonajero. Es que nadie ya tiene estas cosas. Entonces, estas cosas son las pruebas de audiometría que hacían las madres antiguas. Es para clic, 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 y el bebé hace así. Le ponían una luz para allá y el bebé hace así. No es ciego ni sordo. Y llora, llora mucho, o sea que voz también tiene. Entonces, era mucho más fácil, ¿no? Entonces, nos complicamos mucho la vida porque nos la complica. La tecnología se ha puesto como, bueno, ¿eh? Teníais que ver un vídeo que tienen los Monty Python publicado, ¿no? De un parto en un hospital, ¿no? Y es como toda la tecnología, todas las máquinas. Sobre todo con una que hace pip, porque cuando veía el administrador, si como es muy cara, si la ve funcionando, ve que está justificado el gasto, ¿no? Y, entonces, ponen tanta tecnología, tanta gente que lo quiere mirar. Y, entonces, la camilla está a la cía y dice, creo que nos falta algo. Y está la embarazada allí con sus contracciones. Ah, sí, perdón. La ponen y dice, ya puedo ayudar nada. Y dice, ¿es usted médico? Y dice, ya no, estoy mal. No hable, usted no puede decidir nada. Es así, está muy, claro, parodiada. Pero es muy divertida y os estará pensando, ¿vale? Nos están diciendo, no somos capaces de parir y no somos capaces de amamantar. Mira si mamán. Y ves esto y dicen, ¡oh! ¡Fascote! ¡Tapis! Y luego pasa alguien, o sea... Una madre que da el pecho enseña a uno, después enseña al otro, porque los dos a la vez no se los puede dar, solo tiene una boca al bebé. Pero luego van así con aquellas tetazas, salidas por la calle y esto sí que se puede enseñar. Y perfecto. Y crean accidentes de tráfico, porque van mirando y luego se encuentran en la cierra. O sea que... A ver... Entonces, esto sí que es algo que internece. Y a mí nunca me pasaría por pensar que es lujurioso de una madre que da el pecho. Jamás. ¿Vale? Pues los médicos se encargan. Tenéis... Vosotros os peleáis con la pareja o con el padre, a veces que... ¡Ay, papá, papá! ¡Ay, papá! Y entonces vais al ginecólogo... ¡Sí! ¡Sí, doctor! ¡Sí! ¡Sí, doctor! ¡Ay! Ahora no me pregunta, ¿no? ¡No! ¡Cuán molesto! Ya, ya se lo diré de otro viaje. Vais al pediatra. Igual. Entonces, hay un libro también muy bueno que se llama cómo friar sanó a un hijo a pesar de su médico. Ok. Realmente, las madres os asustáis mucho y los lleváis a urgencias. Os lleváis al médico privado que os cobra una pasta y dice, dale un pan de amor, un daffi, un daffi. Y después, le bajará la fiebre. Mañana me lo traes a las 4 de la tarde a la consulta. Es decir, él no se ha levantado de la cama. Y mañana, que tiene visitas, te aprieta en medio de dos y entonces tú llegas allí con tu hijo, que ya no tiene fiebre, y dice, ah, pues no, doctor, le fue perfecto lo de ayer, le di al daffi y se le pasó la fiebre. Muy bien, cariño. Son tantos dedos. Vale, estás tranquilita, ¿verdad? Y te vas. Entonces, tú, si tú tienes el mismo, la misma fiebre por la noche, el mismo dolor de cabeza, tú no te vas a urgencias por ti. Tú, si eres de la medicina alopática, te tocarás la aspirina o el paracetamol y si eres de otros remedios, tomarás una piscinita u otra, u homeopatía u otra cosa. Pero tú sabes autocurar, tú, con tus remedios, ¿no? O te hagas así un masajito por mi mente y te pasa. Pero, como es el bebé, entonces, ¿por qué tú no lo hagas? Porque aquí te han dicho, usted no sirve para cuidar este bebé. No sabe nada. Usted te ingeniere, ¿y qué? Pero de cuidar bebés, nada. Es el primero que tiene. Y si eres el segundo, bueno, es igual, es diferente. Tampoco. Usted me lo trae a mí, porque yo vivo de eso. ¿Vale? Entonces, sentido común, que es menos común de todos los sentidos, pero aplicad sentido común. El libro de Gaby tiene un fondo, bueno, amoroso por demás. Lo lees y te derrites. Yo no lo puedo leer entero cada vez. Tengo que parar. Tengo que leer a trocitos porque lo voy a ir leyendo. Porque todo esto ya estuve yo cuando lo escribía y le corregí a veces cosas. Y yo le decía, tienes que traducir en francés y en catalán, en inglés. Se tiene que vender todas. Y al final, pues, se quedó así. Entonces, lo sé todo lo que pone aquí, pero a veces me gusta sentarme y leerlo. Y entonces, es como que ella está ahí. Y entonces, a veces tengo que cerrarla. Ella sigue estando conmigo y en cada parto que yo voy me llaman y digo, Gaby, tenemos trabajo. Y lo digo con... O sea, es que estoy... Es que la río, es que la siento. ¿Eh? Y cuando un bebé no se decide, pues yo todo le pido ayuda. Y ella me ayuda. Las cobradoras del cielo, todas. Y digo, hombre, para mí la cambia de banderas a Gaby. Es que ella... O sea, ella me ayuda. Siempre. Entonces, era una mujer que siempre había hecho patos en los domicilios. Que era muy espiritual, muy espiritual. Pero a la vez... Muy, muy de la broma. O sea, no te puedes imaginar. Ahora se debe enfadar. Porque me dijo, no quiero que expliques esto. Y le dije, te lo digo, no te pido permiso. Lo voy a explicar siempre. Porque era muy cachorra. O sea, nos hacía mucha gracia que dentro de toda esta solemnidad y esta espiritualidad, que irradiaba, que cuando íbamos a los patos juntas, las mujeres siempre la abrazaban a ella. En mí, se apoyaban aquí. Pero en ella, tenía unas tetas así. Las tetas ponían así. Y las mujeres se derretían ahí. Entonces, yo siempre explicaba porque me hacía reír mucho. Y ella tenía anécdotas, ¿no? Y explicaba anécdotas. Entonces, explicaba anécdotas de que una vez, pues en la casa, una mujer no apretaba. En el momento en que va a salir el bebé, muchas mujeres, en lugar de apretar, chupan. Hacen así hacia adentro. Porque piensan, ya dependerá de mí. No, no. Aquí dentro que está muy bien. Si de eso ya otro día. Y entonces ves que hacen así. Y suben. Y entonces el bebé sube para arriba. Y entonces ella. Va, presta, dona. Va, dona. Va, que te falta poquete. Va, presta, dona. Va, que te toca perroquí. Va. Y al final, como la mujer se negaba y hacía así, se movía mucho. Pues a la vez se le ocurrió decir, en aquel momento, que ella también muy joven. Va, dona. Ma, dona. Aquí. Pateaix. Uff. Cuando el marido oyó, pateaix. Como la mujer no importaba nada. La cosa es del niño. Y que fuera varón. Pues desde que salió, desapareció y vino con una escopeta. Abrió la ventana y dijo, conca no apretas. Y cuando disparó el tío, la mujer hizo puf. Y salió el bebé. Esto me lo explicaba muchas veces. Sí, sí. Y eran un poquito brutos. Otra anécdota que es muy buena, que es que sí que me gustó mucho, es. Los médicos se daban siempre así, en caso de necesidad, por quién escogemos. La madre o el hijo. Y entonces, cuando ella iba a las casas, los médicos le pedían a los jovencitos. Ay, señora. Señora Fontenillez. También se daban. Se daban de usted y por la venida. No como ahora, que no pintamos. Había un respeto por la mamá. Y me decían, cuando me dejara venir una casa, me dejara venir a un domicilio. Porque claro, los médicos solo sabían hacer tres áreas y porces y no sabían hacer mucho. Porque parían en casa las mujeres y era el secreto. Ellos querían saber por qué una mujer, que el médico decía eso, no pinta bien. Y la mujer iba a la comadrona y salía y dice, bueno, vayas a tomar un café. Cuando volvía ya había parido. O al revés, el médico, hoy está aquí mismo, ya verás. Y va la comadrona y decía, seguiductor, seguidu, daba un taburete, siéntese que estaba más cómodo. Se espera que nacas este bebé, siéntese, porque se puede cansar. Porque ellas tenían un ojo clínico. Es como olerte el parto, ¿no? Esto va pasando cuando te haces mayor, porque a mí también me pasa. Pero de jovencita no me enteraba. Entonces yo me enamoré de Gaby. O sea, yo la conocí a Gaby, que yo era, bueno, no podía ni opinar. Porque era auxiliar de enfermería. No había hecho ni siquiera los estudios de enfermera todavía. Que hay que hacer antes de hacer los de comadrona. Entonces yo, siempre que podía, me colaba en la sala de partos. Me quedaba sin un rincón. Y ellas siempre se enteraban. Se daban así un cuadro. Y me mortificaban. Entonces yo no podía oír nada de lo que hablaban. Y yo quería ser comadrona y quería saber mucho de cómo podía. Y ella, yo la conocí. Un día, que os digo lo que ella dijo. Y me pareció. Ella iba con guantes. En aquel momento los guantes, ahora los guantes los tira en cajas y cajas. Pero en aquel momento no, ¿eh? Los esterilizábamos, los enrollábamos, los envolvíamos como canelones en una casa. Y se esterilizaban en un guante. Era preciadísimo. No se tocaba, sino hacía mucha palma. Y entonces ella iba con guantes. Y claro, todo el mundo, un guas, un guas, un guas. Y ella dijo, pues es que ayer estuve arreglando las macetas por la tierra, trasteando. Y entonces, por mucho que me he lavado muy bien las guñas con cepillo, no quisiera que se me hubiera quedado algo. Y entonces, por el ombligo de los bebés, es muy delicado. Y yo pensé, mira cómo está. Porque claro, una vez que te has lavado, ya piensas, ya está, ¿no? Al día siguiente te vas a trabajar. Y ella dijo, no, no, porque si me ha quedado algo. Tocar la tierra hay que ir con cuidado. Y todo el mundo se le rió, ¿eh? También os digo. Y él era un granizado largo hasta aquí. Se lo recogía todo. Entonces, a mí me impactó. Porque era grande, pero era... Era todo bondad, ¿sabes? O sea, daba mucha sombra a la mujer. Pero sombra de cobijo, ¿eh? No de que te ensombreciera a ti. Total, que yo me enamoré de esta mujer. Y entonces yo le dije, yo quiero ser una compadre, además, como ella. Y la vida da vueltas. Yo me hice más mayor, estudié, acabé. Y un día, pues me contrataron de supervisora de coordinadora de la área obstétrica de maternidad fácil en el Hospital del Mar. Y entonces cerraron la maternidad donde estaba Gaby. Y repartían unas comadronas. Y era, me tocó a mí. Y entonces decía, ah, ¿con qué ahora voy a trabajar? Con mi jefa. Y yo dije, bueno, aquí soy tu jefa. Y cuando salimos de aquí, tú eres mi jefa. Y él decía, no, no, no. A mí no vinguis en tonterías. Tú eres el monjefe. Y entonces siempre me presentaba a partir de allá. Siempre ving a poner un jefa. Y no me he dejado hacer madre, ¿eh? O sea, yo me pasé lo menos doce años. Ahora era muy jovencita, pero bueno. Que ya había perdido y todo. Y me pasé lo menos doce años. Que primero era, nosotros nos llamamos doblas comadronas, ¿no? Nadie tenía este nombre. Lo trajo Gaby desde Canadá. Que fue a un congreso, porque viajaba mucho en los congresos. Tengo la excusa. Y una comadrona de Canadá le explicó que ella se llamaba así porque creía que la comadrona no se podía limitar a hacer solo técnicas de ver si está dilatada o no está dilatada. Que al final tampoco tenía tanta información. Y que debía cuidar a la mujer. Y como ella dijo, es que nosotros ya lo hacemos así porque asistimos en casa, entonces cuidamos y el bañito, bueno, es que es todo con la familia, ¿no? Pensad que antiguamente la comadrona era la que iba a bautizar al bebé con el padre. Y la mamá se quedaba en casa porque había de cumplir la cuarentena. Entonces, bueno, pues ella le dijo que sí, que lo podía utilizar, por supuesto, y lo puso. Y entonces nos llevábamos con las comadronas y a mí me dijo, íbamos tres, tres comadronas, ¿para un cuánto? Ellas dos quedan ya mayores y entonces me llevaban a mí y, bueno, yo decía, pero es que no me explicas nada. ¿Cómo voy a aprender así? No me explicas nada. Y claro, yo era una mujer muy capaz, estaba en hospitales, hacía guardias, asistía a partos y no me dejan hacer nada. Y ella me decía así, tú has de mirar, observas, corta vez, y si la mujer no te habla, tú no le hables. Y si te habla, le contestas. Y entonces yo le dio unos mensajes, hacía el flagage y presiones, bueno, esto lo hacía. Y entonces me decía, fulanita, me ha hablado y me ha dicho que te dé un abrazo muy fuerte que se acuerda mucho de ti. Y yo le decía, pero si a mí no me dejas deshacer nada. Me decía, ya no sabes lo importante que ha sido para ella. Y entonces si escribía algo, cuando ella hablaba, me decía, ¿qué haces? Y yo, pues escribo esto que dices porque si no, luego no me acordaré. Me dijo, ¿te crees que te acordarás del papel que escribes? Lo meterás en un cajón o en un archivo y nunca más lo sacarás. Escucha y bébete todo lo que te digo y mételo dentro de ti. Y tenía razón. Ya nunca más escribí nada. Tanto que no escribo ni en la agenda. Me pasan cosas a veces. Pero bueno. Entonces así es como me di cuenta un día que ella se durmió con la otra comadrona, una encima así. Y la mujer aquella no quería ir a... Estábamos en una clínica que nos dejaban hacer parto natural, pero que al último momento teníamos que pasarlas al paritorio, sin luces, con música, pero al paritorio, en el pilar. Y entonces, pues aquella mujer se ve que pensó yo, no voy a ir. Y se agarró así a la cama y le dije a Sofía, que es que creo que tienes ganas de empujar. Si tienes ganas de empujar, avísame. Porque yo pensé aquellas dos durmiendo y ahora las tengo que avisar, porque a mí no me dejan hacer nada. Y entonces la sociedad dice, no tengo ganas de empujar. Y yo veo que asco en la cabeza de un bebé. Y yo, Gaby, Gaby. Y la Gaby, Gaby. Y la Gaby hace y dice, ¿qué? Y yo, es que estás subiendo al bebé tú. Y para eso, queridas. Y esto fue como darme la alternativa, ¿no? Y mira qué me dice. Yo dije, para mi amor propio. No, es porque no tengo guantes. No, no tengo guantes como para que... Y entonces ella hizo así. Pero así, ¿eh? Toma, guantes y me los tiro. Que llevo al suelo. Como diciendo, a ver si tiene narices de cuantos guantes. Tienes la cabeza aquí. Recibelo. Entonces puse la mano, lo recibí. Y con mi primer parto, que además que asistía con ella, lo asistí del revés, con la mujer así. Claro, los niños nacen siempre mirando al suelo. Pero si pones a la madre así, te nace mirando al techo. Y para mí, un niño que mira al techo, en la posición normal que a mí me enseñaron, era una sacra. Y yo, uy, uy. Entonces yo veo que el bebé me sale y digo, y además la hacen sacra. Y me dice, ¿qué? Y yo digo, ay, no, no, que está la madre del revés. Vale, vale. Pero, ¿sabes? Todo fueron golpes. Aquella noche era como borbotones de emociones. Porque yo ni pensé en que si era comadrona o no. Solo veía aquel bebé y que la madre, el padre dijo, es preciosa. Y la madre dijo, ¿me la puede alguien enseñar? Porque al final la he caído yo. Y yo tenía la bebé detrás, con el cordón atado, porque no cortábamos el cordón. Pero, claro, le pasaba aquí. Entonces, la madre me decía así, no, 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 que te vuelves el cordón con la pierna. Entonces, claro, yo se la tenía que pasar por debajo. Pero yo me quedé con el bebé en la mano. Y al final la madre dijo así, y dijo, gracias. O sea, no atinaba, ¿eh? Y mira, los que abre así, si tienes la postura, porque es la que más se ponen las mujeres, ¿eh? Pero, ¿eh? Mi primera vez, y entonces ella me dijo el día siguiente, bueno, ¿estás contenta o qué? Y dije yo, hombre, satisfechísima. Bueno, me quisiste dar un guante, ¿eh? Me dijo, no, no es que no te quise dar un guante, te lo di. Te dije la importancia que tiene en cada momento, cada cosa. Y en aquel momento era importante un guante. Yo dije, no, pues las mujeres las conocemos. Pero, bueno, vienes del hospital. Sobre todo, era cuando empezó el SIDA y la hepatitis. Yo por las mañanas, ¿no? En mi hospital, no sé qué tal, medidas de seguridad. Y vas por la tarde y te comparte y me dicen, ¿hace falta el guante? Y entonces yo le dije, claro, son mujeres que conocemos, que hacemos todo el embarazo de vosotras, sabemos cómo tienen las armas. Es que no hace falta, claro. Lo único que resbalan, ¿eh? O sea, yo prefiero poner el guante que no lo hago mejor, porque me resbalaba mucho. Pero bueno, era porque era la primera que asistía a esta postura. Yami me enseñó y nunca me dijo, mira, tienes que saber o tienes que hacer. Es que ella nunca me dijo nada, nunca. Y yo, un día, me di cuenta que es que era, bueno, el recuerdo de la comadrona que le habían dado un título del año 77 y que iba ponía la barriga así porque tenía miedo que me callaran los niños porque me resbalaban mucho. Y bueno, el hospital me enseñaron de una manera, entonces yo lo borré todo, pero no me di cuenta del proceso. De repente estaba asistiendo de otra manera y entonces ya éramos, ella me trataba de igual a igual, ¿no? O sea que cuando hablábamos yo le decía, Gaby, ¿te parece? ¿A mí me quieres pedir parecer que tú no eres tan comadrona como yo? No opinas. Y entonces yo le decía, ¿el qué? Y en todo caso ella a veces aprovechaba, muy humilde era Gaby, y aprovechaba algún otro ejemplo y venía a colación y hablaba de aquello que yo había querido preguntar. Pero en el momento no lo hacía para que yo no me sintiera como que me estaba o interrogando o examinando, ¿sabes? sino que ella buscaba la manera absurriente que yo me enterara de mis dudas sin que pareciera que me las estaba atracando. Era muy bueno. Y cuando presentábamos algo en un congreso, pues entonces yo me hacía como un prescordí, ¿no? Me ponía a hablar, a hablar. Y ella, ¡esto, esto, esto es muy bueno! A ver, ¿cómo lo has dicho? Y yo, no lo sé, ya lo he dicho. Y entonces ella siempre tenía un lápiz y un papel y cuando yo hablaba lo escribía todo. Porque dice, como, cuando sale el qué, entonces dice, ¡esta! Y subrayaba, esta es la frase. Pero lo escribía todo, porque dijo que si no lo voy... Y yo ya me había olvidado de lo que había dicho. Entonces yo era la que verbalizaba muchas cosas, pero ella, las iba a escribir, dice, ¡esto, esto queda bien! Y le dábamos vueltas. Y se le ponemos este nombre y tal, es igual. Nos gustó mucho, por ejemplo, creamos una asociación, aunque sabíamos que, bueno, sabía que ya no iba a funcionar, porque ella ya se iba a ir. Y entonces tuvimos un lema y le puse, Nacer respetado para crecer respetando. Si tú le quieres exigir a un niño que respete, ¿cómo tú no le has respetado en el momento que le duele esta vida en el mundo? Es que es vital. Es vital. Y esto, Gaby lo tenía vital. Me lo metí tan dentro de mi piel, que estoy súper feliz de tener en ella a mi madre profesional, a mi amiga, porque le podía explicar cosas y era a mí, a mi guía. Lo he tenido todo con ella. Y me falta mucho. Y me emociono. Y la quiero un montón. No se lo dije suficiente. Pero ella lo sabe. Entonces, bueno, me sigue ayudando. Y es un libro que yo recomiendo a hombres, a mujeres, a jóvenes, a mayores, a niños un poco mayores que puedan... Porque no dice nada y dice todo. Y lo dice de una forma, de una visión tan cósmica tan preciosa. Y además es un libro barato porque cuesta 12 euros. He hecho papel reciclado que no es nada caro. Pero es un tesoro este libro. No sé si me queréis preguntar cosas. Como que ya ponen la bibliografía en un libro. Os he puesto la foto porque ella no quiso foto en su libro. No quiso de ninguna manera. Entonces, yo quería que la foto no lleguéis. No, no era que... Yo siempre iba así de clochita. ¿Qué? ¿Qué? Ahora ya. ¿Qué ahora vas a finir? Y ahora ya, cada vez tengo más cosas de ella porque me las he metido. Una pregunta que no sé si les he explicado. ¿Y dónde aprendió eso? Bueno, Gaby aprendió el título de comadrona obligatorio como el que yo me formé con otros estudios. El mío ya era universitario porque soy más joven. El de ella era de antes. Pero era solo de obstetricia y ginecología. Les enseñaban esto. Entonces ella, como siempre ha sido tan curiosa, pues ha viajado. Sobre todo fuimos, que yo también después fui con ella, pero ella ya había ido mil veces. O sea, cuando yo me apunté a estos viajes, claro, si es que ya... Ahora tendría noventa años. Y entonces íbamos mucho a Francia. Max Ploquen, un médico de Francia pagaba antes los partos naturales. Las madres podían elegir dónde nacían y había una clínica que era... Bueno, y creo que allí entonces el gobierno ya lo quitó. Ahora paren peor que aquí. Pero tenían estas opciones las madres de la clínica de Max Ploquen. Pues ibas allá y entonces era todo natural y con mucha paciencia y besitos y poca luz y agua. Y luego cogían cosas, ¿no? Por ejemplo, Frédéric Leguayet. Frédéric Leguayet, que yo creí que estaba ya fallecido porque ha de tener cerca de 98 o no sé, muchos años. Yo hice un stage con él hace unos 6 años todavía, que vino a Francia, pero él está en la India. Pero lo busqué en internet y no pone que haya fallecido, por lo tanto debe estar vivo. Pues Frédéric Leguayet fue el maestro de Michel O'Dan. Michel O'Dan, que todo mundo le venera, nunca ha dicho, porque él hacía cesáreas, era cirujano, y nunca ha dicho, gracias a Frédéric Leguayet, yo he podido tener esta visión ahora del nacimiento. Y como yo nunca dejaré de decir lo que mi maestra me ha enseñado, creo que él también debería decir lo que su maestra le ha enseñado y a todos. Entonces, hacemos un conjunto de cosas, pues del baño del bebé, ¿no? Frédéric Leguayet escribió Nacimientos sin violencia, el viaje, el parto crónico de un viaje, algunos, ¿no? El de masajes, este que os gustan muchas mamás, de Chantala. Entonces, él me enseñó, bueno, de él aprendí el baño del bebé, que lo hacía así, que ahora hay un baño que corre por YouTube, que es un... Este baño hace mil años que lo hacemos. O sea, entonces, Gaby y yo le hemos ido poniendo cositas, y por ejemplo, en el baño, en el primer baño, cuando nacen los bebés, pues ponemos el agua calentita con un limón partido. Gimuneta. Gimuneta, porque todos los limones te despedí. Entonces, ponemos un limón exprimido y recibimos al bebé con un pañuelo de seda. El pañuelo de seda barato, de estos que venden para estampar. Quería haberlo traído, mira. Lo venden en tiendas de... de... de bellas artes, no en tiendas de tela. Entonces, aquí está el orito de noventa por noventa, lo lavan las mamás, y aconsejamos que se ponga, luego, dentro de la funda de la almohada, por la parte que toca la cara. Así, tiene mucho olor a mamá y un poquito también de papá, porque de tanto en tanto viaja por ahí. Entonces, con este pañuelo, con este olor, el ser humano, cuando nace, huele muy bien y oye muy bien. Esto le viene más tarde, o sea, ni lo necesita. Él hace así y dice, estoy con mi tío. Entonces, no sabe dónde nace, pero sí de quién nace. Por eso, ¿para qué tiene que cogerlo? Otras y ponerlo aquí, que a lo mejor llevan Carolina Herrera o algo así fuerte. Y el pobre niño, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? No. O sea, tienes que sacarlo y dárselo a su mamá. Porque él, en cuanto huela, dirá, bien, estoy con ellos. Entonces, este mismo pañuelo que se queda todo mojado de los humores del parto, si el bebé hace caca con caca, si no, pues con las aguas del líquido amniótico, algo de sangre a lo mejor si ha salido, lo que sea. Hay unos más líquidos y otros no tanto. Entonces, lo guardamos tan cual. Y luego ponemos la guanaletita, ponemos partido y exprimido con la mano para que caigan los aceites esenciales, si es ecológico mejor, si no lo lavamos bien antes de partirlo. Y entonces ponemos al bebé el pañuelito aquel que dicen sucio, lleno de sus propios humores. Lo ponemos encima, lo envolvemos y le vamos diciendo, pues, ¿no? Mira, tú estabas aquí dentro, tú rompiste la bolsa, entonces esto es como la bolsa, sacaste la cabecita. Entonces, los primeros, otra vez aquí dentro, pues después es, ah, pues parece que aquí hay más sitio. Se van estirando, van estirando y hacen este gesto. Porque los bebés antes de nacer están así. Y los que nacen en la clínica tardan muchos días, a veces meses, en sacar el dedito de dentro. Y esto es un signo de falta de confianza. El bebé que nace en casa, al momento, después ya hace, claro. Esto es un signo de reafirmación. Yo soy. Y es de este. Cuidado, cuidado, que hay que pasar. Como ya estoy. Allá. Y este. Fijaros en los parques, cuando hay un viejito solito, mayor, tienen los deditos así. Porque ya entra en su niñe, otra vez. Entonces, bueno, pues hicimos este baño que no es nunca de higiene. Es un baño solo de inmersión, con sucatitas. Y entonces lo sacamos de allí, se le damos a dar una maniata a toda su vida. Y el bebé se queda como, oh, que bien. Entonces le hacemos, por ejemplo, que toque así con los pies. El bebé tiene un reflejo que el primer año de vida hacen siempre así. A la que tocan algo se ponen de pie, porque recuerda cuando tocaban la costilla de su madre, para nacer. Y entonces le ponemos que toque con la bañera, con las plantitas de los pies. Y entonces él se queda así. Y como, ah, tengo que volverlo a hacer. Se apoya y se va. Y se lo hacemos hacer tres veces y después ya está, lo sacamos. Dura tres minutitos el baño, pero es un placer. Entonces yo esto lo aprendí de Le Guayé, modificado por mi maestra, Gaby Fontanile. Como ella decía, le digo, pues yo diré siempre que, esto que las he enseñado tú. Y él me decía, tú no tienes que decir nada. ¿Qué te crees que yo no he copiado? Le decía, todo el mundo copia. Le digo, sí, pero hay que decir la fuente. Entonces sí, por eso. Entonces también picoteamos, ¿no? De París, de unas jornadas más abajo que íbamos todos. Chateaubourg se llamaba el pueblo. ¿Qué nacimiento nos espera el día de mañana en el futuro? Íbamos cada año, cada año. Y veníamos siempre emocionadas. Pero es que siempre era lo mismo. Digábamos aquí y contábamos lo mismo. O sea, yo hace ahora 38 años que soy comadrona. Y es que me encuentro, aunque parezca que ha cambiado tanto, que va. O sea, no le falta nada para cambiar. Ha cambiado, que son más amables. Como yo digo, las comadronas son muy simpáticas. Son un poco falsas, ¿eh? A veces. O sea, que cuidado. No. Está mejor el trato. La hostelería. Cama para marido, no sé qué. Un jarrón para las flores. Pero hay mucha prisa. Los bebés no llegan con prisa. Nunca digas, este parto va muy bien porque el bebé te va a fastidiar. Y dirás, pues ahora me quedo aquí y espérate. Ya naceré cuando yo quiera. ¿Quién eres tú para decidir lo que a mí me queda? Es, es... Has de ser muy humilde cuando asistes un parto. En lugar de esta posición tan resabiada, ¿no? De los que se cuelgan el fornendo por aquí. Son. Son. Son los que se le molen el fin. ¿Eh? No seas tan animal, que no es eso, no. Pues no. Yo, o sea, es que vamos, delante de lo que un bebé me dice es que me tiembla la espina. Y digo, no que tú digas, cariño. O sea, vale. Y a veces veo que van muy perdidos y yo les digo, mira, es que tienes que hacer esto otro. Y lo estás haciendo justo a la vez. Entonces, algún momento para ti y piensa, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué te estás... ¿Tienes miedo de salir? ¿Crees que no te van a cuidar? Pues nada de esto es cierto. ¿Eh? Y entonces a veces digo, mira, ya me estoy enfadando, ¿eh? Tienes que salir. Y entonces sale. Me escucha. ¿Hace caso? ¿Sí? O cuando tengo dos partos que se pueden simultanear. Le digo a la madre, ay, no te pongas el 26, si tenía otra. Y a pam, a que me llamen la otra, se va a poner ella. Porque todo lo generan de aquí. Yo no les digo nada ahora. Yo le digo al bebé, mira, cariño, yo te voy a atender a ti como al otro y al otro, y a todos los que vengan. Pero, no puedo atenderos juntos porque no estáis a disposición. Entonces, el más, el que sea más paciente que se espere, el que sea, ¿eh? Más nerviosillo, pues que pueda, más ansioso que salga el primero. Yo voy a estar para todos. Yo os quiero atender con el mismo amor. Pero todos juntos no puedo. Y entonces se van. Aunque yo no duerma, no os preocupéis. Pero uno detrás de otro. Y entonces, sí, ellos se acomodan. Sí. Incluso, a veces, una madre, una vez... Bueno, era una vez que... Estábamos enterrando a mi padre. Y me envió un mensajito diciendo, acabo de romper aulas. Y yo no le quise decir que era algo así. Porque dije, ella con la ilusión que ya va a tener su bebé, pues... Le dije, estoy con un problema familiar grave. Ya no puedo estar en Barcelona hasta dentro de 48 horas. Si quieres, te mando una comadrona. Pregunto a una compañera. Y si prefieres ir al hospital. Y me contestas. No. Me quedo en casa y te espero. Así. No. 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 corriendo por una carretera y de repente la conoces mucho y tal pero se apaga todo, osea hay un eclipse, al no ver te quedas, frenas, porque no sabes si te espera un poco o que te espera, frenas, porque te entra el miedo, que es bueno el miedo, porque te impidió que te pegaras de altibash, pero para otras cosas el miedo racional es el que es normal, tengo miedo porque tal, 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 pero tengo miedo a no se que, uy este no se que como lo encontramos, lo que me ha dicho mi madre, la senyora del pan de la esquina, la quiosque era, porque digo, uy fill meu, es preciós, pues els estimaràs molt, eh? Mira, l'últim dolor és com si t'obrissin encara, però no te ocupis, eh? Perquè quan els veus la careta ja se t'oblida, gràcies. Però no. O quan diu, què t'ha d'explicar a tu madre del pan, no, la que empecé, no, no explica nada, digo, bien, estos que no le ficam muy velada pública, piensan, mejor no cargarlos. Pero otras le digo, no, 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 y yo ve, bueno, va a estar tres días de apar, iban a fer no sé què, ma està trancà, después, pero, por menos, va, que no te explica otra vez, no? Osea, podría haberse. Bien, porque en aquel momento, bueno, todas las mujeres tenemos este virtuto de efecto, que es usurpamos vuestro momento para revivir el nuestro propio, renacemos en cada parto, pero es una embarazada y ya revives cuando tú lo estabas, entonces no te pregunta nada, no le vayas a explicar déjala, pobrecita que viva su experiencia bueno, va que no lo pregunta ni las embarazadas y este miedo, si, yo si este miedo que hablas que es irracional como como se trata hay unas dudas no a ver se trata preguntándole a tu madre como parió tu abuela materna en tu caso cada adorno es diferente y única pero los ancestros nos pasan cosas también sin preguntar o sea, no sabemos que ha pasado pero allí ha pasado algo por ejemplo yo una vez hace siete meses que es la carta del otro día que me confió tanto de María un bebé nació en mi casa muy bien y al cabo de los diez minutos estaba todo perfecto hizo una una parada de caracol yo respiratoria y yo se lo cogí a su madre y lo reanime durante de ir cuando ya podía estar chulo pues entonces dije de todas formas no me gusta que yo miro si tiene tono porque les pongo el dedo me aprieta la mano ya le ponía y hacía como sabes cuando te dan la mano así que y dije no tú a mí no me la futerás has tenido mucho tiempo para darte punta si no querías nacer haberlo dicho antes has venido y ahora estás aquí y ahora tienes que tirar a mí no se me resiste porque mira y me enfadé con él y le decía de todo bueno primero quería algo con Don pero cuando ya él estuvo chulo, recuperado ¿de qué va con este tono? le dije pues ahora te vas al hospital te llevo y no te gustara estar allá pues mira haberlo hecho mejor aquí porque tenías tu tiempo y me lo llevé al hospital y evidentemente a las tres horas ya se quería volver tenía todo tenía todo pero los médicos a veces los tienen dicen no es fin de semana no puedo dar el alta porque el adjunto viene el lunes y le dije es que si llega el lunes tendrá una infección porque a los tres días de ser en un hospital ya pillas algo de lo que corres en un hospital una infección no se lo ponía en un hospital bueno pues este niño cuando volvieron a casa que pediatra le dijo ha sido su madre que lo ha abrazado y la madre dijo si yo tiene los pechos grandes y lo apretó mucho y que le quitó y le dije si esto vale lo entiendo pero porque luego cuando lo recuperé se quedó con el tono bajo él no estaba tampoco tan decidido no culpemos a la madre entonces a ver le dije a ella pregúntale a tu abuela materna si se le ha muerto un hijo y le dije y tú de tu abuela no pero pregúntale a tu madre que ha pasado a la abuela materna de ella se le murió un hijo y a la madre de él o sea él perdió un hermano o sea por doble parte entonces ahí hay un freno como para qué vas a nacer si luego te vas a morir igual o sea quédate donde estás ¿sabes? entonces trabajamos esto y el otro día me envió una carta muy amorosa a esta madre que me emociona mucho porque yo les hago bueno escribo cosas mientras están pariendo escribo un diario y entonces el médico del hospital le dijo pero me está como agronando claro no sabemos nada de este parto alguna cosa la ha escrito entonces la madre dijo mira ya me tiene hasta aquí le voy a enseñar lo que ha escrito pero esto es tan íntimo que usted lo va a leer delante de mí porque no quiero que lo comparta con nadie y se quedó allí me lo diría dice que se tuvo que sentar la doctora y dijo es precioso ahora yo le voy a dar un informe que no será igual no lo espero y se lloraron a mí pero te hacen sentir culpable entonces tenéis que ser valientes pero leedlo el libro de verdad es que es una pasada es una pasada en el caso que hay una fotografía que por don este puesto en el pues se le quita las vueltas cuando nace ¿sabes que necesita un bebé que viene enrollado? sí paciencia porque el cordón es de gelatina gelatina de huarto se llama entonces es una gelatina que ahora está así si la dejas evolucionar se estira llega un rato está así entonces tú no achuchas al bebé aunque esté la madre dilatada aunque todo esté ahí está aquí está a tiro si tuviera un asa lo estiraría pues no no lo estires porque si él se queda arriba es probable son niños que hacen una cosa que se llama yo-yo yo-yo pues te asoman la cabeza pero como el cordón estira se va para atrás entonces lo ves que está abajo mismo y luego se sube arriba de todo claro para que le afloje el cordón y sienta bien el oxígeno que le corre por su cordón umbilical que la placentita le siga nutriendo y dándole oxígeno entonces él lo va intentando y una de las veces ve que ya se queda abajo porque ya estiró el cordón y aunque le veas la cabeza aunque esté allí espérate un poquito un poquito entonces cuando ya sale sale la cabeza entonces le secamos con el pañuelito de seda que tenga la cabecita seca los moquitos las aguitas que ha tragado y se busca aquí y si hay una vuelta de cordón se intenta sacar por aquí yo hago una cosa que no es muy para publicarla no lo expliqué que no va a ir con la bruna yo les pongo a hacer a la madre le pongo agua caliente para que se da el perina y no se rompa porque por supuesto no cortamos a ninguna madre ni primerita ni no pero después al bebé le pongo a veces aceite le pongo aceite en la cabeza porque primero que como ve va haciendo así y se esconde sale y se esconde pues ya le va pasando aceite a su madre de su propia cabeza pero después si tiene una vuelta resbala mejor si está aceitoso la cabeza que si no y entonces no está bien pero al otro día asistimos uno con Ana que no había manera y ella pero sí ya casi está pero yo le doy una tensión muy grande mi dedo es que no yo le dije ni a desigual se la bajamos para abajo y se la sacaron por los pies y ya está la bajamos por abajo y se la sacó ¿esto es el problema que llega me parto en casa? no de hecho está prohibido la OMS desaconseja a los médicos informar de las vueltas de cordón porque es lo primero que hacen los médicos para poder hacer una cesárea de 8 a 5 de lunes a jueves el viernes ya se visitan y luego el fin de semana es como nacer los niños en la privada es pseudo privada contra las mutuas o es que el mutuo no paga pues tío no te quedes en una mutua pero tú ¿para qué te has hecho fiel? ¿para llevar el BMW? eso no hombre pues mirad completo gracia como el mío no es eso no es eso a mi hija tuvieron que al final me di a luz a mi hija ¿en la primera? sí porque me programaron para cesárea estuve 24 horas sin líquido yo estaba trabajando pero tú rompiste agua sin 24 horas hasta que te pusiste hasta que te pusiste de parto sí pero el líquido amniótico se sigue fabricando que no te enreden todo el tiempo me fui conduciendo al hospital así rompiendo agua aparte como pude y llamé y dije estoy rompiendo agua entonces me subieron a la camilla y me dijeron tendremos que hacerse estar yo dije no pero ¿por qué? entonces yo dije que no muy bien hicieron firmar una carta de responsabilidad le dije te firmo todo muy bien me espero a parir claro ya me pondré pues ya sabes que tienes que hacer para otro parto no vayas y rompes agua espérate a que te pongas de parto tú no, ahora lo haré en casa ah, muy bien ahora lo haré en casa sí claro y bueno a las 24 horas me relajé y así con mi niña claro y yo me parto pero precioso precioso claro precioso las mujeres después del parto se van a sentar una grieta un hemorroide unos puntos y entonces hoy nena que cara pones tendrías que estar contenta que esté un hijo muy precioso y tú pensas hombre a ver no hombre es que hay que tratar de la madre pero es que tú estás al servicio de la madre no es al revés pues tardaremos años porque hace 38 que ha acabado y no cambia la cosa nos disfrazamos hay unos disfraces los lobos vestidos de correa pero debajo es para el pinto Marisa una pregunta ¿qué he oído hablar de este parto orgánico parto sin dolor ¿qué opinas tú de eso? porque lo he fallido también pero para mí es un problema pero a ti te ha dolido mucho sí también bueno no sé si mucho no sé a ver es posible tu cerebro moderno siente todo si tú llegas o sea no sé si habéis hecho meditación alguna o bueno pues cuando trasciendes tú ahí no te enteras de nada o sea yo ahora mismo estoy pensando y solo de pensarlo yo puedo doblarme esto así no me duele nada 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 y me hago mucho daño pero si no si no he hecho antes que ahora ya lo hago muy automático ¿no? pues no no lo sabría me dolería más ¿no? entonces el parto en zonas rurales duele muy poco y en las ciudades duele mucho ¿por qué? leéis muchos libros que enseñan lo que es el parto y representáis el parto en el día del parto y como siempre lo explican como algo muy etéreo muy ¡ay! que bonito todo cuando te viene la contracción piensas pues no es así a mí me duele y entonces esto genera una tensión que me duele más y más me duele y me duele más y lo bueno es que no debe negarse parece que hoy día sea ¡ay! que mal decir que es que duele el parto no el parto no duele mira no duele lo dirá mi seroda que es un hombre no parido lo puedo decir yo que he parido yo miedo no he tenido nada he parido en casa cuatro kilos seiscientos no llevo un punto la encantada de la vida en estos partos pero para decir que no me duele yo orgasmo no pero la felicidad de cuando la liberación cuando sale de la cabeza que es como ¡oh! ¿sabes? y además es aquello de es un momento que sientes que tú puedes ¿no? y es yo lo hago yo puedo yo a mí me podéis decir que no empuje vamos ahora mando yo ¿no? o sea esto es que vale todo vamos todo el olor del mundo para nada yo retrocedería y la prueba es que las mamás que han parido en la clínica después paren en casa y si tienen otro en casa y en cambio las que paren en casa no van a la clínica en la casa repiten en casa entonces lo fisiológico en casa hacer y morir en casa ahora es diferente un señor a los 50 años le da una taza o a los 60 pues hombre es joven a uno pueden remontarlo y le digo ah mira no lo fisiológico pero un señor de 90 años le da algo y que lo van a llevar a los picados para que dure dos semanas más y lo van a mortificar y no le van a permitir cuando no se sientan a su alrededor y dan la manita y le dicen abuelo que chulo eres que te queremos mucho que ¿no? la manita aquí para supericar digo esto es morir renaciendo nacer es morir y morir es nacer ningún niño cuando está dentro debe pensar jolín ahora tengo que salir pero es que claro ¿qué pasa allí detrás? a mí nadie me lo ha explicado y nosotros estamos aquí y decimos sí sí todo el mundo dice sí otra vida que no sé qué pero es que a mí realmente nadie me lo ha explicado cuando usted acerca me quedan veinte me quedan treinta voy a vivirlos bien pero es verdad o sea yo no le temo a la muerte yo creo que estoy muy bien preparada ya porque vamos forma parte de mi vida y como tengo la suerte que creo que después volveré a renacer y seré otra cosa ya comadrón o no que estos horarios me cascan mucho que ya lo fui en otra vida pero no sé o sea cada día tengo más pasión o sea que es difícil que no vuelva a repetir debe ser emocionante esa experiencia de de recibir a los niños mira es un momento que está la vida y la muerte juntas ahí pero contra más confías en los bebés yo recuerdo los primeros partos yo no puedo engañar yo tenía miedo porque me habían formado para hacer partos yo los tengo que hacer no los tengo que hacer ella yo he hecho dos mis hijos pero ahora yo estoy ahí y contra más asistes y más llegas a un punto en que lo que tienes que hacer es mucha empatía con la mujer y casi que te duele a ti lo que le duele a ella es como puedes entonces tú es decir ¿por qué? yo voy a poder y ella no es menos que yo no vamos a ver este bebé qué pasa porque tampoco se trata de decirle a una madre como el lute camina o reviento se apague o no o sea hay momentos que a lo mejor no hay ningún impedimento físico pero si la madre por lo que sea en aquel momento no tira adelante la vas a castigar oye pues la acompañas y la pones en manos y la defiendes en el lugar donde va y decir mira esta madre ha aguantado muy bien todo esto y ella quiere la menos intervención posible y te enrollas con el equipo y la entregas que es lo que tenemos poniendo rompe campas de la puerta pero no puedes criticar a una madre porque ha ido allí aunque probablemente luego esta madre te dé la culpa a ti de que no insististe bastante pero tú ves a ninguna madre que dice no puedo más no puedo más y no le haces caso porque todas las madres decimos no puedo más esto es lo normal pero cuando una madre te mira y la mirada es por favor sálvame esto no te acusa no es lo que dice es lo que te pasa con su mirada la mirada es tremenda de una madre cuando te tiene ayuda y con eso también hay que ir con cuidado porque a veces está el marido a un lado y dice no pero si ya casi está tú aguanta y la otra te mira así por favor y es como como que la llevas a trabajos forzados ¿sabes? no, no, tú entonces te tienes que quedar sola con la madre y decirme bueno, ¿qué? me quiero y los brazos hombre, esto no falta ni tiene todo el derecho de desdecirse a ver, ¿qué pasa? esto te da una gran libertad yo la conocí un mes antes de pagar buscaba, 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 buscaba yo lo explico muchas veces como nadie te conoce me llevaron a casa un par de ejecutivos que llevaban todas las tecnologías posibles en aquel tiempo no sé si era el iPad o no había el iPad era la PDA o era el que pero llevaban muchas cosas y entonces fueron apagando cosas y ellos no vinieron a pedirme para ir conmigo yo opinaba que yo una amiga suya siempre he parido conmigo y dijo que si conocen la venimos porque ya nos queda un mes queremos que nos diga los trucos que hemos de seguir para que el médico no nos venda o sea gracias a la que podamos y entonces vale entonces su marido alucinó porque salgo yo y yo tengo una bolsa de ropa y saco de dentro pues un mútero hecho de calceta que me he hecho yo mi placentita mi muñequito todo allí y empiezo a sacar así y dice cuando veo que sea la comadrona ellos esperarían un powerpoint o algo así pero yo como soy muy nefasta para esto dice pero entonces Lorenzo me dijo saco un mútero de ganchillo yo digo era de calceta Lorenzo era de calceta que no se hace a ganchillo no pero y claro cuando acabaron entonces ellos dos esto lo explico porque fue muy gráfico y yo los despedí y en la puerta de mi casa ellos se miraron los dos y me dijo pero como es esto lo que tú y yo queremos ¿no? entonces nos tienes que asistir y yo estaba en medio de los dos y dije pero es que con un mes de tiempo yo tengo que coger confianza porque ella tiene que confiar en mí y yo también en ella y entonces me dijo bueno pues te vienes a comer con nosotros todos los días un poco será eso pero ya vi que que había un cambio total en su chip y ya confía y ya está y si si yo tenía flotado 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 pues me alegro muchísimo y también que ella estaba en un baño de espuma que yo les pongo sal y bicarbonato y ella se puso espuma y entonces su marido se sentó al lado y ella se senta y se pide con la con la espuma de la bañera lo ya después de esto si es que esto es que hay que pagar para ir entonces me dice no sé si te acordarás de mí soy neos pero como podéis pensar que yo no me puedo acordar de lo solo claro pero es que hace muchos años y que pero es que el parto de casa es diferente hay un vínculo ay pues me alegro mucho que hayas decidido esto es que en ese momento me acordé de cuando mis padres me contaron donde yo nací y en qué circunstancias nací yo entonces eso me dio mucha fuerza muy bien yo no nací en un hospital ni en la casa naciste en un coche corriendo en un camión sí lo lo imagino pues ya un día que llegas ya el mundo y que y quien asistió fue mi padre y su sofer muy bien qué gusto no tu padre primero el susto después de qué gusto porque yo tuve un papá que vivieron y estaban muy apresados en el maquírica quería pared marquírica natural pero en la punta entonces yo les dije mira vivís en Sitges es sábado es domingo por la mañana ha pasado toda la noche de sábado y dijo pues es el segundo y no estoy de parto ¿cómo he podido confundir? a ver no pasa nada pero si te vas ahora no te va a dar tiempo porque la vuelta es la caravana de los domingos la tarde y ya no 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 yo me voy pero qué vergüenza venir a un hospital para dormir bueno total que se quiso ir y claro cogieron toda la caravana yo estaba en la clínica pero ellos no llegaban y entonces él como eran extranjeros vio que su mujer paría y el pobre salió del coche y paró los coches y como llevaba sangre aquí para que le ayudaran todo el mundo cerrando las ventanillas y poniéndolos seguros porque somos así deconciados y el pobre se quedó allí y la mujer dijo ¿qué haces a hacer el favor de venir aquí? que tu hijo está saliendo aquí anda tu hijo déjalo y cuando llegó a la clínica lo que querías era quitarme a mí el sitio así para que porque lo vi tan angustia y el hijo dijo mira no me lo quiero matar aquí ya está con el brazo bueno no te lo damos entonces llevaba su cazadora y dije la cazadora si la puedes guardar sin nadar pero el brazo y la botón de las claves y si pues estos niños que ven así es que ya son ellos se autoasisten la madre siempre lo recuerda y siempre lo comenta con su experiencia y claro es un cariño así diferente que yo estaba soy su bebé claro que ya no 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 y está muy orgulloso cuando tú tienes el bebé ahora y está muy orgulloso del tipo que tú eres su nena ¿no? si 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 todos si quieren igual ya lo digo yo pero si que es verdad que hay y tú con el padre claro las hijas de los padres los hijos de las madres es esto que dicen tanto que hay que acabarlo si es que nos enamoramos los hijos me gustaría preguntar dime sobre las clínicas que hay que hacer el parto natural muy buena pregunta que se parece a la jota al parto natural está muy bien que hayan puesto las clínicas para poder hacer un parto natural pero lo que te dará un parto natural nunca será ni tener bañera ni tener pelota ni tener cuerdas ni tener silla de herradura sino que el personal que te asista tenga el chí a tu favor creo que lo he dicho todo aparte más les da mucho miedo les da mucho miedo que nazca el bebé en el agua por más que no los bebés están a la rodilla y no se va pero es que ellos ¡ay! lo sacan entonces lo sacan y entonces la madre está allí pero ellas cortan el cordón porque hay que llevárselo entonces ¡ay! ¿cuántas están? ¿cuántas? claro en el agua todo y entonces se queda en el bebé y ellas ¡no! es que no es así tú puedes oír el neno a Mara no te preocupes ¡ay! pero es que se agobia pero están cambiando o sea es bueno es positivo que ya esté esto así y yo creo que bueno llevo 38 años diciéndolo y no lo he visto pero yo creo que sí que 10 años más y todo será diferente espero nada no he visto para pelearse a ellas yo ya no me he peleado más yo creo que me he peleado mucho de joven pero ya no me voy a pelear nunca más y creo que una imagen vale más que mil palabras y que lo que hay que hacer es enamorar a los compañeros profesionales a las madres a todo el mundo porque claro se tardó mucho en conseguir que una mujer tuviera derecho a ir a un hospital o sea yo estoy en medio de las dos generaciones entonces una mujer se podía morir en casa y no pasaba nada al marido lo casaban con la tuñada que siempre había una soltera y ya está y así mantenían hasta el apellido cuando preguntaban esto de el hijo o la madre esto que nos acabó el tío este sacó la escota y dijo los dos doctor los dos así ya no se preguntó más pero era una pregunta que se hacía siempre por favor entonces claro esto hoy día es impensable por lo tanto sí que han cambiado las cosas más que han de cambiar pero digo tenéis la idea de que la comadrona claro porque es lo que hace en tu casa privada el médico mira allí se enunció un poquito de esta agresis a marido felicitarse y la comadrona se ha chupado toda la noche no sé qué pero para ti es la que te ha puesto el suero te ha venido de tanto en tanto a importunar creo que demasiado ¿qué sirve? estás a tres centímetros y al cabo de una hora estás a cuatro ¿qué? pues ya imagínate que al cabo de una estar a cinco no vayas por ¿no? a ver qué encuentras ¿no? y aquí el chale en su o sea lo que hablas del libro ¿no? esto es muy muy interesante ¿eh? que es lo que es lo que es lo que de la mujer sávia o amante de la sabiduría dice un canto chamán del tau de las mujeres la mujer sávia da una vuelta en el interior de la choza la mujer sávia busca pernas la mujer sávia pone un pie delante del otro la mujer sávia toca el suelo con un pie la mujer sávia pone el otro pie hacia delante la mujer sávia abre la puerta de la choza la puerta de la choza se agrieta se abre la mujer sávia sale es creer en vuestro poder podeis que no os vean en la película sois más altes que eran vuestras madres ¿eh? os miráis así el culito por detrás vereis el romó de Micaelis que bonito es que es un diamante ¿eh? dió el marit posa'm un puntet amb un rotulador els quatre punters i fes una foto i tu veuràs un diamant perfecta pelis ahora si una mujer de un metro cincuenta y está con una pareja que mide del básquet dos metros diez pues le puede ser un niño de cuatro kilos que puede parirlo ¿eh? pero a veces puede que no porque no por grande puede ser muy ancha pero claro a ser rajita tiene la pelvis más plana entonces el bebé puede pasar a lo mejor por grande pero no puede dar la vuelta como ellos hacen estos ellos entrenan hacen cositas son como gimnastas de estos que hacen se estiran menudas posturas de yoga por dentro milimétrico todo para calcularlo pues no tengáis miedo que vosotras podéis y las comadronas os ayudamos una vez oí a Michelle Oden que como tema del aparejo del marido que con unos años había aprendido que su papel era llevarse el marido hablando a la cocina para que la comadrona estuviera tranquila pero la diferencia de estos años que es verdad yo no me lo he experimentado han cambiado los maridos de cuando yo acabé ahora el marido se ponía así de manos a los tíos a las 2,20 o 100 no cañéis bol y estaban los otros hablando del fútbol y la mujer y pararon pariendo esto no era los maridos de ahora han hecho un esfuerzo y han sacado su lado femenino entonces al feminizarse más pueden sentir se permiten el lujo de sentir de si tienen que llorar llorar si tienen que vamos la de padres que cuando ha salido el bebé saldan y saldan los locos allí pues están feliquísimos pues yo creo que vale la pena también potenciar este lado y luego pues admiran a su mujer porque la mujer no quiere que le tengan pena porque tiene contracciones de parto pero si quieren que le admiren que ella lo está haciendo muy bien porque como cualquier trabajo y el de parto no es un evento es un trabajo en todos los idiomas se llaman labor, labor, travail laboro trabajo para el de padre trabajo para el natural en el hospital pero natural y la señora pasada la chica monta su parto la gris y tal y me digo en él esto es cosa mía y una fuerza y una potencia para acordarse el momento de poder te conecta ahí y ya está pero si ya dudas tú pues ya los demás quedan a costar por ti tú tenes lo claro y tendré claro también hasta el bonde o sea si quieres basta basta pero también claro que no sea el miedo el que te hagan de hecho de hecho comentó que que varias parejas se habían separado después de asistir al parto precisamente eso lo desaconsejaba de hecho lo desaconsejaba tener la pareja no pero bueno bueno los casos que yo he viscut sí se han separado tiene que ir a pasitos entonces ahí se va familiarizando y tú quieres que entienda lo que entiendes tú esto sí pasa es una crisis tremenda cuando nace un hijo lo revoluciona muchísimo todo entonces va tu madre que como es tu madre pues tiene llave de tu casa y ella entra en cambio la soberana no se accede aunque la tenga pero tú dirías mamá aunque sea toser en el rellano no vinguis porque es casa me vende y también es que es aquello que la familia vengo a ver a mi nieto momento vamos a hablarlo porque te ayudan mucho pero te invaden mucho porque ahora la madre no sabe ayudar de otra manera que limpiando comprando cocinando porque su parto se lo robaron y no te puede enseñar otras cosas entonces ha pasado a ser pobre que a mi me duele mucho o sea yo tengo elaborado un curso de abuelas lo tengo que llegar a hacer me sabe mal que las hayan destituido la abuela es la que enseña tan necesario bueno pues gracias por haber venido y a la madre es que en el año y a la madre es que en el año la madre es que en el año no